Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Recuerden ingresar a todas nuestras plataformas digitales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Así como visitar el sitio web www.voces.com Sin más que agregar Empecemos con nuestras noticias La Asamblea Nacional aprobó este martes Una modificación al contrato de un préstamo Del BCIE del año 2016 Esto para financiar el programa de emergencia Prevención y contención del COVID-19 Del Ministerio de Salud Veamos el reporte El próximo jueves 18 de junio Se graduarán de la Academia Policial Walter Mendoza Al menos 818 nuevos agentes policiales Que pasarán a formar parte de las filas de la institución Señalada por diversos actores De cometer actos represivos Y violaciones a los derechos humanos Para la experta en temas de seguridad Elvira Cuadra La incorporación de los más de 800 agentes Sumada al despido de más de 10 médicos En medio de la pandemia del COVID-19 Refleja los intereses primordiales de Daniel Ortega Pues eso en el contexto de la pandemia Pues obviamente no tiene sentido Hay una contradicción muy grande Entre despedir médicos y personal de salud En una situación de emergencia sanitaria Versus la incorporación de estos agentes de policía Pues ahí vemos Dónde están las prioridades del gobierno Y cuál es su principal interés Es decir, no hay ningún interés En la salud de la población Y en la emergencia que está pasando Toda la gente Y sí hay interés en la represión La OPS pidió al régimen de Nicaragua Realice pruebas de laboratorio A todos los casos sospechosos de coronavirus Esto para saber la situación real Del avance de la pandemia en el país Veamos el reporte La OPS pidió al régimen de Nicaragua Aplicar las pruebas del nuevo coronavirus A través de laboratorios A todos los casos sospechosos Para conocer la situación real de la pandemia De que si nosotros no tenemos un diagnóstico etiológico No podremos saber cómo está la epidemia O la pandemia Y entonces contestar una pregunta Ya se llegó al límite máximo Del número de casos en cierto país Solo se puede saber si hacemos un diagnóstico adecuado El diagnóstico clínico es una ayuda Solo si el personal que lo realiza Tiene amplia experiencia y conocimiento sobre el tema Y tiene una decisión Para salvar la vida de esa persona que diagnostica El organismo también se refirió A las visitas casa a casa Que realizan brigadistas de salud Y exhortó a que el personal Debería estar adecuadamente protegido Porque una vez que se expone A esos agentes infecciosos Cualquiera que este sea Pero en particular El virus del SARS Que provoca el COVID-19 Es necesario que ese personal Pueda también tomar las precauciones Porque el diagnóstico etiológico Puede venir mucho después Y la exposición puede hacer Que ese personal tenga que estar O en cuarentena o en aislamiento Dependiendo de cuál es su condición Desde el inicio de la pandemia del coronavirus La dictadura Ortega Murillo No ha informado cuántas pruebas De COVID-19 Ha practicado en todo el país Ni cuántos se han descartado Gerald Chávez Nicaragua Actual Una junta de comisionados Del condado de Miami Aprobó una resolución Que pide al gobierno de Donald Trump Califique al FSLN Como una organización terrorista Así lo vemos en el siguiente reporte De actualidad con Dino Andino La junta de comisionados Del condado de Miami Aprobó una resolución Para instar al gobierno Del presidente Donald Trump Y al secretario de Estado Mike Pompeo Designar al Partido Frente Sandinista De Liberación Nacional de Nicaragua Como una organización terrorista La resolución fue propuesta Por el comisionado Steve Bobo Y está basada en la sección 219 De la Ley de Inmigración y Nacionalidad El funcionario norteamericano Señaló que la resolución Es en apoyo al pueblo de Nicaragua Y los nicaragüenses residentes En Estados Unidos Gustavo Porras Habría ordenado Los despidos de los médicos Así lo afirma La anestesióloga Marianela Escoto Profesional que fue despedida Del hospital Antonio Lenín Fonseca Así lo vemos En el siguiente reporte El próximo 21 de junio Se cumple un año Que el Tesoro De Estados Unidos Invocó la Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción De Nicaragua La NICAAC Para sancionar A cuatro funcionarios Nicaragüenses Entre ellos Gustavo Porras A quien preside La Asamblea Nacional Y es señalado De dirigir a las fuerzas paramilitares De Daniel Ortega A Porras Estados Unidos Lo describe De la siguiente forma Es el operador político Más importante Del presidente Ortega Y ejerce un control Significativo Del Seguro Social Y el Ministerio de Salud Con la aprobación De Rosario Murillo Para la anestesióloga Para la anestesióloga Maríanela Escoto Médica despedida Del hospital Antonio Lenín Fonseca La orden de apartar A 14 médicos especialistas Habría sido dada Por el presidente De la Asamblea Nacional Gustavo Porras Sancionado Por Estados Unidos En realidad Yo estoy segura Que es el señor Gustavo Porras El que ordena Los despidos Porque Quien está detrás De las directrices Del Ministerio de Salud Y es el asesor principal De la pareja De gobernantes Es el doctor Gustavo Porras Y es bien sabido En el gremio médico De la actitud revanchista Que tiene en contra De los especialistas Según la anestesióloga Quien trabajó Para el sistema De salud pública Por al menos 24 años Gustavo Porras Ha mantenido Una actitud revanchista En contra del gremio De profesionales De la salud La especialista Confesó a Radio Darío Que desde hace 11 años El MinSA Había impuesto A los médicos especialistas Medidas extremadamente Agotantes Donde debían asumir De forma obligatoria Jornadas a mayores A las 24 horas Sin que se les reconociera Horas extras Por su parte La otorrino Laringóloga Leonoro Marín Apartada De la policlínica Francisco Mbrasán En Managua Expresó que Las asociaciones médicas Deben seguirse expresando Por el despido Ilegal de médicos En el Ministerio De Salud La especialista Dijo a Radio Darío Que es necesario Que los médicos Continúen apoyando A la población Ya sea Desde el MinSA O en el lugar Donde se encuentren Porque sabemos Que estamos En ascenso De la curva Que el contagio Comunitario Está cada vez Más grande ¿Verdad? Y que vamos A seguir esperando Más enfermos Y más muertes Y pienso Que como médicos Tenemos que seguir Pronunciándonos Tenemos que seguir Ayudando a la población Si ya no podemos Desde el Ministerio De Salud Pues desde el lugar Donde nosotros Estemos Para poder Ayudar a la población Recientemente 33 organizaciones Médicas Instaron al Ministerio De Salud A reflexionar Sobre la decisión De haber apartado A colegas Especialistas Debido a que Las consecuencias Las sufrirá El pueblo De escasos recursos El periodista Sergio Marín Conversó Con el analista Político Y abogado Edgar Parrales Sobre las posibilidades De una verdadera Alianza De la coalición Nacional Y como deben Prepararse Para las elecciones Del 2021 Veamos el reporte ¿Cuáles son Las viabilidades Y las realidades Políticas Para que Surta en efecto Cualquiera de estas Tres modalidades Bienvenido nuevamente Y te cedo la palabra Gracias Sergio Mira Personalmente Estoy viendo La cosa Con un poco De preocupación Porque Todas las opciones Que están Digamos En la mesa De labor De la oposición Todas las Las distintas opciones Son posibles ¿Verdad? Pero Siendo realistas Hay unas Que son más posibles Que otras Dadas las circunstancias Que se viven Porque digamos Si las circunstancias Fueran otras Tal vez Las que aparecen En medios posibles Podrían ser más posibles Pero no es así Yo veo Que la opción Del grupo De iniciativa Por el cambio Es una buena idea Pero en realidad Tiene sus Inconvenientes Hoy por hoy Porque como seamos La desfasada O se hace En el exilio Estando Ortega En el poder O se hace Ya una vez que Ortega Sale Ya como una alternativa Para Para tomar el mando Pero En la primera Pueden quedarse Como alternativas Indefinidamente Y no Y no Tiene nada En la segunda Tendrían un choque Con la realidad De la constitución Que aunque ha estado Es algo viciada Porque La preñó un poco Ostega De su orteguismo Sin embargo Es la constitución Y no todo en ella Está digamos Mareado La mayor parte De las cosas Que están en la constitución Son perfectamente válidas Ya Entonces Se tendría ese problema Esa dificultad De todas las opciones Personalmente Considero Que la más realista Es el camino De las elecciones Obviamente No de unas elecciones Sin reformas Eso nunca Eso nunca Tendría que ser Unas elecciones Con previas reformas Las que se han pedido Las que se han exigido Con estándares internacionales Y a nivel Pues de O lo que se ha exigido Previamente Para que verdaderamente Garanticen La voluntad Del pueblo En forma libre Y transparente Ahora Se ha ido formando La coalición En ella está En el partido Liberal Constitucionalista En ella ha estado C por L Pero después C por L Tiene una actitud Que no se sabe Si tiene un pie adentro Y un pie afuera O que Tiene una actitud Un poquito Todavía no definida Ahora Últimamente Se separaron De una mesa De diálogo Sobre temas electorales Aunque dicen Que siguen En la coalición Pero es decir Es un que está El que no queda claro Y aparentemente Se están formando O conformando Como una alternativa Ante la coalición Como una alternativa electoral Yo diría una cosa Debemos de ser Todos Reflexivos Prudentes Y sensatos Estamos en un momento Conyuntural Histórico De la vida De Nicaragua Cualquier paso Equivocado Que demos Va a ser De un alto costo Para el futuro De Nicaragua Tenemos que pensar Bien los pasos Que demos En el siguiente Reporte De Punto Noticioso Nos muestra Un panorama Que viven Los habitantes De Chontales Con el avance Del coronavirus Veamos En Jujalpa Cabecera departamental De Chontales Sus pobladores Se enfrentan A la pandemia Del coronavirus Igual que En el resto Del país Unos hacen uso De la mascarilla Y otros la ignoran Mientras en los negocios De sus dueños Han ubicado En las entradas Agua y jabón Para el lavado De manos De sus clientes Corro peligro Porque soy diabético Inpertensio Y padezco de la presión Entonces lo que hago Es andarme cuidando ¿Qué significa para usted El coronavirus? Es una enfermedad mortal Hombre ¿Cómo lo puedo comparar Con la muerte Nada más Porque es el más seguro Porque dicen Que no hay remedio Para eso Y lo que tenemos Que hacer Es agarrarlos De Dios Y que se haga La voluntad De Dios Si vos ves No mantengo Un balde de agua Con jabón Pero si mantengo Unas pechenguitas Donde me estoy Lavando las manos Con cloro La pandemia Ha venido a terminar Con la poca actividad Turística Que había en Juigalpa Y muchos negocios Afiliados a Cantur Ante la falta de clientes Han cerrado No hay ventas No hay negocios No hay circulantes De manera de que Los pocos Que están sobreviviendo Están ahí enfrentándola Solamente O sea No están Generando empleo ¿Quiénes están trabajando? Los propios dueños De los negocios O sea Que si Marvin Tiene su negocio Marvin El que está atendiendo El negocio Su hijo Está ayudándole Y los empleados Pues fuera De manera de que Han venido disminuyendo Los costos Quitándole internet Yo pienso de que Esto no es Distanciamiento social Es distanciamiento físico Esta distancia Que tenemos Vos y yo Pues metro y medio Dos metros Es la que debiéramos de tener Pero esto no se practica La realidad es que No se practica en los bares De esta pandemia No escapan los artistas Y al más chinamero De Nicaragua Oscar Danilo Otero Le cancelaron Tres giras internacionales Y ahora Debe trabajar En su finca Ubicada en San Francisco De Cuapa Se me canceló Una gira que tenía Para España Otra que tenía Para Costa Rica Y una que tenía Para El Salvador Tres giras Se me acabaron Se me cancelaron Ese mes de abril Y mayo también Que teníamos A ir en esos dos meses Pues pero Estamos esperando Haciendo La voluntad de Dios A ver si se pasa Eso pronto Ahora que es lo que estoy Haciendo Ahora me mantengo En una finca Metido ahí Me mantengo ahí Estoy trabajando La agricultura Ahora hermano Porque Con esta situación No hay de otra Hay que trabajar De lo que sea Y ahí es lo que se puede Para Voces en Libertad Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes por estar Conectados con nosotros En esta transmisión Los invitamos A que se suscriba A nuestro canal De YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Así como también Los invitamos A que visite El sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted No se pierda Nuestro contenido Y el contenido De nuestros medios Aliados Les reiteramos Tome todas las medidas De precaución Ante el coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima edición Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz